¡Papá, dame mi teléfono por un momento! Aquí tienes ¡Cuidado, papá! ¡Para el auto, papá! ¿Pero por qué? ¡Solo detenlo! ¿Qué sucede, Angelina? ¡Había un gato, papá! ¡Vuelve, por favor! ¿Dónde, Angelina? ¡Está allá! ¡Por allí! ¡Oh, sí! ¡Y casi lo atropello! Está bien, regresemos ¡Papá, mira! ¡Es un gatito! ¡Pero no es un gato! ¡Es un juguete! ¿Por qué? ¿Acaso se parece al gato que tenemos en casa? No exactamente, pero es muy lindo Bueno, es verdad, es bastante lindo Oye, ¿cuál es tu nombre, amiguito? Mira, Angelina, tiene algo escrito en su collar Dice, ¿Cadnap? ¿Cómo, Cadnap? ¿Qué? Tienes un nombre bastante interesante, Cadnap Papá, estás solo aquí Llevémoslo a casa Angelina, no podemos hacer eso ahora El gato del vecino está en casa Pero los Johnson regresarán en dos días Y lo aceptarán de regreso Lo sé, Angelina, pero no podemos hacerlo ¿Qué te parece si venimos mañana Y si todavía está aquí, entonces me lo llevaré? ¡Ah, papá! ¡Pero está lindo! Cadnap, si quieres que te llevemos con nosotros Entonces espéranos aquí mañana a esta hora Papá, él no puede entenderte Bueno, si no me entiende, entonces no lo necesito Necesito un gato inteligente que entienda todo Muy bien, gatito, nos vemos mañana Nos vamos a casa Adiós Nos vemos mañana, gatito Adiós Chicos, denle sus me gusta, por favor Para que Cadnap no desaparezca Puedo ver que estás de muy buen humor hoy, Angelina Sí, estoy emocionada por ver a Cadnap Bueno, ya veremos si tu Cadnap sigue en el mismo lugar o no Por supuesto que estará Hay chicos que se acaban de suscribir a nuestro canal por eso Bueno, espero que todos hayan presionado el botón de suscripción porque ya estamos por llegar al lugar Bien, ¿puedes ver el gatito en alguna parte? No Yo tampoco puedo verlo Voy a salir para ir a buscarlo Está bien, Angelina, pero no vayas muy lejos Si no está por aquí, quiere decir que no era muy listo Oye, gatito, ¿dónde estás? Cadnap, ¿dónde estás? Angelina, el gato no está Ven, hay que irnos No puede ser Cadnap, ¿dónde estás? Ya basta, Angelina Ven, regresa Papá, espera, espera, está aquí ¿Dónde, Angelina? Yo no veo nada Retrocede, está ahí Estás aquí Gatito, nos esperaste Qué bien, no se suscribieron en vano, chicos Buen trabajo Entonces, papá, ¿vamos a llevarlo a casa? ¿A casa? Pero el gato del vecino aún no se ha ido, Angelina ¿Cómo vamos a hacernos cargo de dos gatos a la vez? Es imposible Pero prometiste que lo llevaríamos, papá ¿Qué puedo hacer, Angelina? Los Johnson se retrasaron un par de días, así que su gato debe quedarse más con nosotros Cuando regresen y ellos se lleven a su gato, podremos venir por este Pero, papá ¿Pero papá qué? Bueno, creo que tengo una idea Espera un segundo Podríamos hacer una casita para él Podría vivir ahí por un tiempo Creo que le prepararé esta caja ¿Qué? ¿Eso significa que sabías de antemano que no nos llevaríamos a casa? Claro que no Hagámosle una casa y le daremos algo de leche No, papá, lo sabías todo Por eso trajiste la caja Lo siento, Angelina Solo se quedará aquí un par de días más y te prometo que nos lo llevaremos, ¿está bien? Realmente lo prometes Lo prometo, Angelina Cuando los Johnson regresen y se lleven a su gato, inmediatamente vendremos por catnap Prepararemos una casita para él Espero que este agujero sea suficiente Toma, bebe un poco de leche Vaya, ¿sí le gusta la leche? Parece que sí Y su casa ya está lista ¡Wow! ¡Wow! ¡Se bebió toda la leche! Ven aquí, entra en tu nueva casa Échale un vistazo ¡Ups! Retrocede un momento El agujero es muy pequeño Espera un segundo, lo haré más grande Angelina, por favor, tráeme las tijeras ¡Seguro! Oh, gracias Muy bien, terminada Gatito, ve y echa un vistazo a tu nueva casa Ya está lista Ven, ¿no quieres entrar? Bueno, parece estar bien Ahora tienes una pequeña puerta Definitivamente volveremos a visitarte mañana Te traeremos un poco de leche y te llevaremos a casa en un par de días, ¿bien? Por supuesto Está bien, gatito Te dejaré un poco más de leche aquí y voy a cerrar tu puertita No te alejes, por favor Nos veremos pronto Adiós Adiós Papá, el baúl está abierto Oh, es cierto Gracias, Angelina ¿Qué está haciendo el gatito, papá? Creo que está durmiendo Genial, que duerma bien Adiós, gatito Adiós Venimos a visitarlo mañana, papá Por supuesto, Angelina No hace falta que lo preguntes ¿Y lo llevaremos a casa después de unos días? Ah, claro que sí Cuando los vecinos se lleven a su gato, vendremos inmediatamente ¡Hurra! No puedo esperar Ya estamos en casa Oh, ¿quién podrá ser? Hola, vine a buscar a mi gato Oh, señora Johnson, claro, entre Hola, traeré a tu gato Finalmente nos desharemos ese gato Papá, ¿cómo crees que le esté yendo a Gatnap? Ah, pues creo que debe estar bien Lo visitaremos mañana ¿Realmente vamos a traerlo a casa mañana? Bueno, el gato del vecino ya no está aquí Así que creo que sí Por supuesto que lo traeremos Te lo prometí, ¿no? ¿Dónde está el...? ¿Qué es eso? ¿Por qué sigues asomándote, papá? Ah, me pareció que había alguien en nuestro patio trasero ¿Qué? Sí No bromees, papá Tranquila, Angelina Oye, no había nada, solo era broma Ellos me engañaron Era mentira No tienen ningún otro gato Muy bien, Angelina Creo que ya debemos dormir Nos levantaremos temprano Y traeremos a Gatnap a casa ¡Yay! Gatnap, pronto vivirás con nosotros Sí, ya estamos aquí y... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde está la casa de Gatnap? No lo entiendo ¿Dónde está Gatnap? Oye, ¿qué encontraste, Angelina? Solo el cuenco que dejamos Gatnap y su casa se han ido ¿A dónde se fue? ¿Qué ocurrió con su casa? ¿Qué sucedió aquí? ¡Es tu culpa, papá! ¿Cómo que es mi culpa? Yo tampoco entiendo qué ocurrió Deberíamos haberlo llevado a casa ayer Tal como te pedí que hiciera Oye, tranquilízate, Angelina Será mejor que vayamos a buscarlo Bien, vamos entonces ¿Dónde está Gatnap, chicos? Me siento muy culpable en este momento con Angelina Porque yo propuse que lo dejáramos en la caja Y ahora no sé qué hacer ¿Dónde debería buscarlo? Por favor, escriban en los comentarios ¿Dónde podría estar Gatnap? No quiero decepcionar a Angelina Espero que lo encontremos Ay, ¿por qué no me lo llevé a casa de inmediato? ¡Papá, ven aquí! ¿Qué ocurre, Angelina? ¡Mira! ¡Esta es la casa que hicimos para Gatnap! Voy a saltar esta cerca Sí, definitivamente Esta es la casa de Gatnap ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está Gatnap, papá? ¿Qué le sucedió? No lo sé ¿Qué le pudo haber sucedido? ¿Y dónde debemos buscarlo? Tenemos que intentar encontrarlo ¿Dónde estás, Gatnap? ¿Dónde ha ido, papá? No tengo idea, Angelina Ay, no sé dónde debería buscarlo ¿A dónde pudo haber ido ese gatito? Quizás nuestros seguidores No sigan dónde está Gatnap Es cierto Esa es una gran idea Chicos, sus comentarios nos ayudan mucho Gracias por escribirlos, chicos Siempre los leemos todos Entonces, ¿qué están diciendo, Angelina? ¿Por qué papá se opone a llevarse a Gatnap a casa? Estoy en línea ¿Dónde está Gatnap? Está en la cajuela del auto ¿Cuándo van a subir? Oye, espera un momento, Angelina Vuelve a ese comentario ¿Qué era lo que decía? Está en el maletero ¿En el maletero? ¿En el maletero de nuestro auto o qué? No hay nadie en el maletero ¿Qué pelaje es este? No lo sé No se parece a nada que haya puesto en el auto ¿No es este el pelaje de Gatnap? Pues sí, se parece Significa que estuvo en el auto No nos estaban mintiendo, chicos Escribieron todo en los comentarios Pero, ¿cómo, cómo llegó aquí? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? ¿Dónde está en este momento? Deberíamos seguir leyendo los comentarios Sí, continúa, Angelina Voy a recoger todo este pelaje Quizá pueda encontrarlo Si sigo este rastro de pelos Vaya, ¿cuánto pelo hay? Solo hay en la parte trasera No hay en los asientos La mayoría de seguidores Dicen que está en nuestra casa ¿En nuestra casa? Entonces vayamos a casa ahora ¡Vamos! ¡Bien! ¡Nos vamos a casa! ¡Sí! Él está ahí ¡No puedo creerlo! ¡Catnap! ¿Por qué estás llorando, Angelina? No sé si es por felicidad o tristeza Tengo tantas ganas de ver a Catnap Oye, no te preocupes, Angelina Si él está en casa Seguramente lo encontraremos ¡Catnap! ¿Dónde deberíamos buscarlo, papá? No lo sé En todas partes Aquí debajo ¿Cómo se va, papá? ¿Lo has encontrado? ¡Papá! No Pero ¿por qué no lo buscas tú también? Bien ¡Catnap! ¡Vamos al Catnap! Si es que estás aquí Chicos, no lo encuentro en ninguna parte Por favor, escriban en los comentarios ¿Dónde podría estar? ¿Has encontrado algo, papá? No Creo que él no está aquí ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo, Angelina? Estoy revisando los comentarios otra vez Es posible que nos hayamos perdido algo Papá, ¿por qué no revisamos el jardín? ¿Qué? Nuestros seguidores dicen que Catnap está cerca de nuestra casa Papá, ¿recuerdas haber visto algo en nuestro patio trasero anoche? Es cierto Vayamos a comprobarlo Chicos, muchas gracias por sus comentarios De verdad nos ayudan mucho ¡Catnap! ¿Estás aquí? ¡Catnap! No creo que esté aquí No, no puede haber estado aquí No hay forma de escapar de este lugar La cerca rodea todo el jardín Papá, encontré el pelaje de Catnap ¿Cómo? ¿Dónde? Fue aquí Sí estuvo aquí Esto es bueno, chicos De verdad, muchas gracias Están diciendo la verdad en los comentarios ¡Gracias! ¡Muchas gracias, chicos! Angelina, ¿no viste este pelaje de aquí? No lo sé, papá ¿Tal vez? Sí, debe haber estado aquí Vamos a encontrarlo por el rastro ¡Vamos a seguirlo! Papá, encontré un poco más ¡Excelente, Angelina! Estamos siguiendo el camino, correcto ¿A dónde vamos ahora? ¿Por aquí? Pues eso parece Ven, sígueme al bosque ¿Crees que fue por ese camino? No estoy seguro Pero podría haberlo hecho Bueno, busquemos más pelaje Papá, lo encontré Papá, lo encontré De acuerdo, ya voy Aquí, papá Genial ¡Vamos por aquí! ¡Catnap! ¿Dónde estás? ¡Catnap! ¡Catnap! ¡Cat! ¿Escuchas eso, Angelina? ¿Viste eso, Angelina? ¿Alguien está allí? ¡Es Gatnap! ¡Gatnap! ¡Gatnap! ¡Oye, Gatnap! ¡Oye, espera! ¡Somos nosotros, Gatnap! ¡Gatnap! ¿Realmente es él? ¡Es él! ¿A dónde se fue? ¡Gatnap! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Gatnap! 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 ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡Un árbol cayó allá! ¿Qué? ¡Ten cuidado, Angelina! ¡No quiero que nos caiga nada encima! Así que este es el árbol que se cayó. Espera. ¿Escuchas eso? Sí. ¿Qué es eso? ¡Está haciendo sonidos! ¡Oh, es Gatnap! ¡Es Gatnap! ¡Angelina! ¡Es él! ¡Ay, por Dios! ¡Angelina, ten cuidado! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! Quizás podríamos sacarlo a rastras por los pies. No lo creo, Angelina. Está atascado. Tendremos que levantar el árbol. ¡Esto debe ser muy doloroso! ¡Aguanta, Gatnap! No llores, Angelina. Ven y ayúdame a levantar el árbol. Es un poco más delgado desde esta parte. ¡Perfecto, Angelina! ¡Tómalo! Está muy pesado. ¡Gatnap! ¡No llores, papá! ¡Está llorando! ¡Todo estará bien, Gatnap! ¡No llores! ¡Eso yo también romperé a llorar! ¡Resiste, Gatnap! ¡No puedo hacerlo sin ayuda! ¡Oh, no, Gatnap! ¡Gatnap se desmayó! ¡Vamos, Angelina! ¡Hay que tomar el árbol por ambos lados! ¡Bien, Angelina! ¡Ve a ese lado! ¡Vamos a levantarlo juntos! ¡Dete prisa! ¡Vamos! ¡Corre! ¡De ese lado! ¡Ahí! ¡Muy bien, Angelina! ¡Empieza! ¡Tenemos que moverlo, Angelina! ¡Vamos! ¡Es demasiado pesado! ¡Podemos hacerlo, Angelina! ¡Vamos! ¡Está funcionando! ¡Mira! ¡No puedo! ¡Vamos, Angelina! ¡Sala un poco más! ¡Lo hicimos! ¿Cómo estás, Gatnap? ¿Sigues vivo? ¡Gatnap! ¡Gatnap! ¡Cielos, Gatnap! ¡No puede ser! ¡Por favor, Gatnap! ¡Vamos, Gatnap! ¡Despierta, por favor! ¡Gatnap! ¡Vamos, Gatnap! ¡Vamos, Gatnap! ¡Vamos, Gatnap! ¡Vamos, Gatnap! ¡CADNAP! ¡Por favor, despierta! ¡Vamos, amigo! ¡Despierta! ¡CADNAP! ¡Papá! ¡Debemos llevarlo al veterinario! ¿Quieres que lo lleve al veterinario? Bueno, es una buena idea. Está bien, Angelina. Voy a hacer una llamada. ¡Por favor, rápido! ¡CADNAP! ¡CADNAP! ¡Sí! ¡CADNAP! ¡Estás vivo! ¡Estás bien! ¡Sí! Lo siento, chicos. ¿CADNAP, estás hablando? Sí, lo siento. Pensé que me habían engañado. ¿A qué te refieres, CADNAP? Me metí en el maletero del coche, pero no logré salir. Y más tarde, cuando pude hacerlo, intenté entrar en la casa, pero no lo logré. Entré por el jardín. Y cuando miré por la ventana, no vi que tuvieran otro gato, como habían estado diciendo. Y no lo sé. Me asusté. Me sentí muy mal y me escapé. Lo siento, chicos. No debía hacerlo. ¡CADNAP! ¡CADNAP! ¡No estamos enojados por eso! ¡Sí! Tengo una idea. Espérenme aquí, chicos. ¿Qué se le ocurrió? ¡Mi idea! ¡Chicos! ¿Quién quiere comer algo de helado? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡CADNAP! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Cómo está el helado, chicos? ¡Delicioso! Deberíamos pensar qué hacer hoy. ¡Sí! ¡Tenemos que salir a caminar! Oye, ¿por qué lloras, CADNAP? ¿Por qué lloras, CADNAP? ¿Qué ocurre, CADNAP? ¿El helado está demasiado frío? ¡No! Es que me gustaría compartir este helado con mi amigo. ¿Ah? ¿Con un amigo? ¿Qué amigo? ¡Dog Day! ¡Ese es su nombre! ¿Dog Day? ¿Qué nombre tan extraño? ¿Quién se llama Dog Day? ¡Sí! ¡Su nombre es algo extraño! ¡Pero no se rían de él! ¿Y dónde está tu amigo ahora? ¡Él fue secuestrado por un oficial de control de animales! Espera un momento. Oye, cuéntanos a detalle sobre ese secuestro. Quizá podamos ayudarte. Bueno, todo empezó cuando Dog Day y yo nos escapamos de la fábrica de Poppy Playtime. ¿Han escuchado de ella? ¡Sí! ¡Claro! Sí, tengo entendido que es una fábrica de juguetes. Así es. Ya veo que la conocen. Estábamos tan felices de haber salido juntos de esa tonta fábrica. Pero entonces el oficial de control de animales apareció de repente a la vuelta de la esquina. ¡Animales perdidos! ¡Vengan aquí! ¡Estaré el amigo! ¡Corre! Empezó a perseguirnos. Huimos lo más rápido que pudimos, pero atrapó a mi amigo. ¡Oye, detente ahí! ¡Ya pude ver todo! ¡Pero no lo salvé! ¡Me subí al techo de un auto y vi cómo lo arrastraban al interior de ese vehículo! ¡Pero no se terminó ahí! ¡Entonces ese hombre corrió detrás de mí, así que salté del techo y corría a las colinas y fue donde los encontré! Cielos, eso es tan triste. ¿Por qué no nos contaste todo eso la primera vez que te vimos? No lo sé. Tenía miedo de que pudieran lastimarme. ¡Pobrecito! ¡Miren chicos! ¡Aquí tengo una foto de él! ¡Oh! ¡Este es Dog Day! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¿Quieres que nosotros te ayudemos a recuperar a tu amigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Pero cómo! Solo hay que revisar en los refugios de perros. ¡Sí! ¡Sería fantástico! ¿Cuándo podríamos ir a buscarlo? ¡Podemos ir ahora mismo! Voy a buscar refugios en la zona y podremos comenzar. ¡Oh! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Vaya cuántos refugios hay! ¡Oh por Dios chicos! ¡Hay 20 refugios en la ciudad! Chicos, solo ustedes pueden ayudarnos. Rebobinen el video hasta el momento en el que ese hombre raptó al perro. Quizás había algo escrito en su auto. No lo sé. Si lo rebobinan podrían verlo. Me llevaría demasiado tiempo visitar todos estos sitios. Por favor chicos, escriban en los comentarios si ven algo. Quizás el nombre del refugio. ¡Papá! ¡Estamos listos! Muy bien hecho chicos, pero tenemos un pequeño problema. Hay 20 refugios de perros. Y eso es solamente en nuestra ciudad. ¡Oh! ¡Nunca encontraremos a mi amigo! ¡Oh! ¡No te preocupes, Catnap! ¡Lo encontraremos! ¡Seguro! ¡Por supuesto, Catnap! ¡No llores! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Gracias chicos! ¡Vamos! Muy bien, este es el primer lugar. ¡Sí! ¡Vamos! Espera, Catnap. Creo que deberías quedarte aquí. Recuerda que esto es un refugio de animales. ¡Está bien! ¡Vayan ustedes! ¡Pero toma la foto para que lo encuentren! Tranquilo, gatito. Definitivamente lo encontraremos. ¡Chicos! ¡Crucen los dedos por nosotros, por favor! ¡Así es chicos! ¡Crucen los dedos para que encontremos a Dog Day en el primer refugio! ¡Papá! ¡Esta puerta está cerrada! ¿De verdad? ¿Quizás salieron a almorzar? Sí, ya es mediodía. ¡Vaya! ¡De verdad está cerrada! Bueno, vayamos al otro lugar, Angelina. Debería haber algún otro refugio por aquí cerca. ¿Qué sucedió? ¿Por qué volvieron tan rápido? ¡El refugio está cerrado! ¿Pero por qué está cerrado? No lo sé. Podría ser una pausa para almorzar. Oigan, no se preocupen, chicos. Ahora iremos a otro refugio, pero definitivamente volveremos a este. Muy bien, vayamos al segundo lugar. ¡Pero ir con ustedes! No, Catnub, ya hablamos de eso. Espérenos aquí y estaremos de vuelta pronto. Espero que este esté abierto. ¡Oh, sí! ¡Qué bien está abierto! Ya están regresando, pero están solos por alguna razón. Lo sentimos, Catnub. No está aquí. ¡Ay, qué lástima! No se preocupen, chicos. Seguiremos buscando. ¡Angelina y papá Remix son tan amables! ¡Chicos, vayan y sigan su canal Anglicosic! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! Buenas tardes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya están regresando! No lo encontramos en ningún sitio. ¿Cuánto más tendremos que buscarlo? ¡Espera! ¿Y si está en ese primer refugio? Es posible que esté allí. Pasaremos por allí al regresar. ¡Penúltimo, papá! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Chicos, sigan nuestro canal Anglicosic! ¡Definitivamente encontraremos a Dog Day! ¡Cielos! Catnub va a estar decepcionado. ¡Sí! ¡De nuevo! ¡Ya me da pena por Catnub! Yo también lo siento, Angelina. ¡Ah! ¿Qué sucedió, amigos? Él no estaba allí, Catnub. Tendremos que volver al primer refugio. Espero que esté abierto a esta hora. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! Este es el primer lugar. Espero que esté abierto a esta hora. ¡Es el último lugar! ¡Tienen que encontrar a mi amigo! ¡Por supuesto! ¡Lo encontraremos! ¡Papá! ¡Todavía está cerrado! ¡Rayos! ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Qué debería hacer? ¿Ir a otra ciudad? Esto nunca va a terminar si seguimos así. Tenemos que pensar en algo. ¡Papá! ¡Hay otra puerta! ¡Vamos allí, entonces! ¡Papá! ¡Esta puerta está abierta! ¡Excelente! ¡Presiento que Dog Day está aquí! ¿Por qué están tardando tanto? ¿Por qué no han regresado? ¿Por qué siguen ahí dentro? ¡Tengo que hacer algo! ¡Voy a salir! ¡Muy bien, Angelina! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué haremos ahora? ¿Por qué está abierta la puerta del auto? ¿Cadnap? ¿Qué ocurre? ¡Papá! ¿Dónde está Cadnap? ¡No tengo idea! Quizás está aquí detrás. No está aquí. Si la puerta está abierta, entonces tuvo que haber huido. ¿Por qué Cadnap huiría? ¡No lo sé! ¡Lo descubriremos cuando lo encontremos! Oigan, chicos, ¿dónde está Cadnap? Escriban en los comentarios ahora. Tenemos que encontrarlo. No queremos perderlo también. Chicos, realmente necesitamos su ayuda. ¡Cadnap! ¿Dónde estás? ¡Cadnap! ¡Cadnap! ¡Oh, por Dios! ¡Cadnap! 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 ¿Estás loco? ¿Qué hacías en el techo? ¿Por qué saliste del auto? ¿Estás loco? Lo lamento. Se tardaron mucho y entré en pánico y salí a buscarlo. Oye, podrías haberte lastimado, pero sabes, ya casi encontramos a Dog Day. ¿Está en este edificio? Sí, ha estado aquí recientemente. Sí, pero fue reubicado en otro lugar y vamos a ir allá a buscarlo. Sí, podré verlo otra vez. ¡Miren! ¡Ese es el auto que secuestró a mi amigo! ¿Es ese minivan de ahí? ¡Vamos! ¡Vamos allí! ¡Esperen! ¡Esperen, chicos! Escucho a alguien pidiendo ayuda. ¿Lo escuchan? ¡Sí! ¡Eso debe ser Dog Day! ¡Entonces vamos! ¡Corran! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Pueden oírlo? ¡Él está ahí! ¡Chicos! ¡Está por aquí! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Angelina! ¡Está allí abajo! ¡Chicos! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡Papá! ¡Tenemos que descubrir cómo sacarlo de allí! ¡Con cuerdas! ¡Tengo algunas cuerdas en mi auto! ¡Vamos! ¡Sígueme, Angelina! ¡Esto podría ayudar! ¡Dios! ¡Parece que no traje las cuerdas! ¿Ves alguna cuerda por allí, Angelina? ¡No, papá! ¡Sólo un cinturón de seguridad! ¡Creo que eso no va a funcionar! ¡Ven! ¡Vamos a volver! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Ah! ¡Logró salir del hoyo! ¡Gracias, Katnob! ¡Dogday! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Dogday! ¡Katnob! ¡Hola! ¡Oye, ¿qué estabas haciendo en ese hoyo? ¡Me iban a enterrar en ese hoyo! ¿Pero quién se atrevería a hacerte eso? ¡Me porté un poco mal y querían deshacerse de mí! ¡Eso es terrible! ¡Los animales tienen que vivir! ¡Angelina tiene razón! ¡Y ustedes también piensan así, chicos! ¡Si están de acuerdo, dejen sus likes y suscríbanse a nuestro canal! ¡Yahoo! ¡Oigan! ¡Oigan, chicos! ¡Esperadme! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, ya están despiertos Hola chicos, buenos días ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Oye, Catnap, ¡detente! Nos estamos divirtiendo, papá Oigan, ¿pero por qué han roto la almohada? No la hemos roto Dime, Catnap, ¿tú rompiste la almohada? No, yo no lo hice ¿Quién lo hizo? Chicos, esta almohada no se rompió sola ¿Alguien lo hizo? Estoy diciendo la verdad, papá Cuando desperté, ya estaba roto Bueno, está bien, digamos que eso es verdad Realmente ya era vieja Por favor, limpien todo esto, ¿está bien? No hay problema, papá Muy bien, ¿cómo van, chicos? Sí, no fue fácil ordenar todo Sí, lo entiendo Oye, todavía quedan algunas plumas debajo de la cama Háganse cargo ¿A dónde vas, papá Raimi? Haré un poco de deporte No sean traviesos, ya nos vemos Bájate, Catnap Necesito tu ayuda aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos hay del otro lado? ¿Qué rayos hay aquí? No entiendo esto ¿Qué es todo este desastre? ¡Angelina! ¡Catnap! Catnap, deberías poner esta pieza aquí Oigan, niños, ¿qué fue lo que le hicieron al gimnasio? ¿Qué hemos hecho? Hemos estado aquí todo el tiempo ¿Con qué aquí? Síganme, vamos Ahora díganme, ¿qué fue lo que pasó aquí, chicos? ¿Quién de ustedes hizo esto? ¿Quién fue? No hice nada, papá Créeme Yo tampoco Niños, ya díganme quién lo hizo No fuimos nosotros, papá Créeme ¿Quién se va a hacer cargo de ese desastre? Nosotros te ayudaremos Sí, papá, te ayudaremos Está bien Entonces vengan ¿Cómo es que sucedió esto? No hicimos nada, Catnap Es cierto, no lo hicimos Hola, niños Sé que están jugando Pero ya es hora de ir a la cama Es tarde Tan temprano, papá ¿Qué dices? Ya es de noche Recuerda que mañana vamos al zoológico ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! ¿Qué le pasó a mis brazos? ¿Qué es lo que sucede? Angelina, ¿por qué estás llorando? Oye, ¿qué ocurrió, Angelina? Me duele mucho la pierna ¿Qué? ¿Dónde te duele? A ver, muéstrame ¿Tienes un rasguño igual que yo? Vamos a ir al zoológico, papá Angelina, eso no es lo más importante en este momento Probablemente tengamos que ir al médico y hay que descubrir quién fue el que nos hizo esto ¿Quién podría haber hecho esto? Quizás lo hizo Katma Pero todavía está durmiendo, papá Sí, es verdad, está dormido Pero espero que haya pasado toda la noche dormido Muy bien, estas heridas no se ven profundas Así que vamos a vendarnos al menos Resiste un poco, Angelina Déjame vendarte y vas a estar bien No te preocupes Eso es ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa, papá? ¿Quién esparció todas las cosas de esta habitación? ¿Qué es esto? ¡Es un caos! ¡Es un desastre! ¿Por qué está todo esto tirado en el suelo? No entiendo ¿Acaso tú hiciste esto, Angelina? ¿Qué? ¿Cuándo? Yo no he hecho esto ¿Entonces qué? ¿Lo hice yo? ¿O fue Katma? ¿Y si caminamos sonámbulos por la noche? ¿Sonámbulos? Parece bastante lógico Oigan, ¿alguna vez han caminado sonámbulos, chicos? O tal vez conocen a alguien que lo haya hecho Si es así, escriban en los comentarios cómo sucede eso y qué es lo que hace mientras están sonámbulos Bien, Angelina, ayúdame a organizar todo esto ¿Qué están haciendo? ¿Por qué esparcieron todo por el suelo? ¿Nosotros? Estamos organizando todo lo que esparciste por el suelo ¿Acaso no lo recuerdas? Pero yo no hice nada Muy bien, si no es tu culpa, entonces puedes ayudar ¡Ah, este es el pelaje de Katma! ¡No pueden hacer todo esto sin mí! ¿De verdad somos sonámbulos? Creo que voy a instalar algunas cámaras Hemos perdido mucho tiempo hoy, chicos Así que lamentablemente tendremos que ir al zoológico mañana ¡No quiero ir hoy! ¡Yo también quiero ir hoy! Chicos, lo siento, pero ya es demasiado tarde Iremos al zoológico por la mañana No se preocupen Rain, ¿qué le pasó a tus brazos? Esto, pues, todavía no lo sé Pero pronto lo descubriré Excelente Ay, papá, ¿qué haces aquí? Estoy instalando cámaras para comprobar si realmente estamos caminando sonámbulos de noche ¡Oh, excelente! ¿Por qué ya te quitaste las ventas? Bueno, las heridas ya no están sangrando, así que decidí quitármelas ¿Puedes quitarme el mío también? ¡Me pica la pierna! Muy bien, chicos, ya instalé la última cámara ¡Cuidado, papá! ¡No te caigas! Tranquilos Buenas noches, niños Buenas noches ¡Vamos al zoológico mañana! Sí, buenas noches Son las cinco de la mañana ¡Ay, cielos! Mis brazos ya están mucho mejor Eso es bueno Pero, ¿qué clase de sueño fue ese? Muy bien, vamos a ver qué hay en las cámaras La cámara sigue grabando Muy bien, veamos qué ha estado pasando antes Vaya, ¿qué hora es? Muy bien, creo que voy a revisar cómo es que llegó ese martillo Al suelo de mi habitación Muy bien, vamos a ver qué hay en este pasillo Y ahora veamos la cocina Bien, ¿cómo duerme Angelina? Bien, ella está ahí durmiendo y Catnap también está durmiendo ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Alguien caminando en la casa? Es como una sombra Bien, veamos de nuevo No entiendo Alguien estuvo caminando por ahí Muy bien, voy a cambiar a la segunda cámara ¿Qué hora fue en ese momento? Debo sincronizarla para poder ver ¿Qué es esto? ¿Catnap? No Es demasiado alto Y aterrador Es lo que ha estado deambulando por la casa de noche Está en el pasillo Se acerca a mi puerta Entró en la habitación Y tiene el martillo ¿Acaso es Catnap? No, no es posible Catnap está en la habitación de Angelina Está durmiendo Esperen, voy a rebobinar al mismo tiempo ¿Ah? Se ha ido ¿A dónde se fue? ¿A qué hora fue esto? Voy a retroceder un poco más Catnap estaba durmiendo a esa hora No puedo ver muy bien por la tormenta que hay afuera ¿Qué rayos es eso? ¿Catnap se convirtió en algo más? ¡Se convirtió en ese monstruo! ¡Ay, santos cielos! Entonces él Es peligroso ¿Qué planea hacer conmigo? Están levantando el martillo y ¡Rayos! ¡Angelina! ¡Catnap! ¡Despierten, chicos! ¡Arriba, Catnap! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Buenos días a todos! Ya nos vamos al sol Todavía no Levántate, ven conmigo, hay que hablar Date prisa, Catnap Muy bien, Catnap, ven aquí Apresúrate Voy a mostrarles un video Van a ver quién ha estado deambulando de noche por la casa Mira esto, Catnap durmiendo ¿Qué? ¡Eso no soy yo! Esto no puede ser, ¿verdad? Regresaré un poco el video Mira, Angelina y yo estamos durmiendo No somos sonámbulos ¿Qué te ocurre, Catnap? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué me está pasando, chicos? Yo no recuerdo nada ¡Ese es Catnap, Angelina! El mismo que ha estado viviendo en nuestra casa Y ese eres tú con un martillo Viniste a mi habitación Y no estoy seguro de qué pensabas hacer Por suerte desperté antes ¿Qué está ocurriendo contigo, Catnap? ¡Catnap! ¿No fuiste tú, verdad? ¡No puede ser posible! ¡Es nuestro amigo! ¡Por supuesto que no soy yo! ¡No tengo idea de qué es eso! ¡Lo siento, chicos! ¡Yo no pude haber hecho todo eso! ¡Lo siento! ¡Mis santos cielos, Catnap! ¿Qué te está ocurriendo por las noches? ¡Ah, Catnap! ¡Tengo miedo! Lo siento, chicos Realmente los amo Pero no puedo quedarme más aquí Viendo lo peligroso que soy ¡Espera, Catnap! ¡Oye, Catnap! ¡Catnap! ¡Catnap! ¡Espera! ¡Catnap! ¡Detente, por favor! ¡Catnap! ¡Detente! ¿A dónde te vas? ¡Catnap! ¡Detente! ¡Catnap! ¡No! ¡Detente! ¡Catnap! ¡Oye, ¿a dónde te vas? ¡Catnap! ¡Catnap! ¡Chelina, hay que buscarlo! ¡Papá, la puerta está cerrada! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Catnap! ¡No! ¡Catnap! ¡Se fue! ¡Catnap! ¡Espera! ¡Catnap! ¿Qué estás haciendo, Angelina? ¡Voy a buscar a Catnap! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Entiende que puede ser peligroso! ¿Y qué sugieres entonces, papá? Bueno, definitivamente no lo encontraremos de inmediato. ¿Qué tal si lanzamos el dron y miramos dónde está ahora? ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¿Comenzaremos a seguirlo inmediatamente si lo encontramos con la ayuda del dron? Por supuesto, Angelina. Se supone que durante el día él está bien. Bueno, creo que él huyó en esta dirección. En algún lugar entre estos árboles. Será difícil verlo. Creo que esto tomará tiempo. De un color similar a mi suéter, seguro lo encontraremos. Tienes razón. Sin duda, será fácil encontrarlo entre los árboles. ¿Qué son esas criaturas en los árboles? Son cuervos. Están descansando en sus nidos. Es poco probable que intentara cruzar el río. Simplemente volemos a lo largo de la orilla. Quizá podamos encontrarlo. Bien, veamos qué hay aquí. Hay alguien caminando de su lado. ¡Esas son personas! Probablemente esté en el bosque. Nunca lo encontraremos. No te preocupes, Angelina. Vamos a encontrarlo. No veo nada más en esta área. Así que traigamos de vuelta el dron. Lo traje de vuelta justo a tiempo. Empieza a llover. ¿Pero qué pasará con Katna? Pobrecito. Él se va a mojar. Si no le gusta la lluvia, entonces tiene muy mala suerte. Oye, ¿podría ser algo bueno? ¿Podría volver? ¿Cómo vamos a curar a Katna, papá? ¿Y cómo vamos a encontrarlo de todos modos? Ay, no lo sé. Chicos, escriban en los comentarios cuáles son sus opiniones. ¿Qué le ocurre a Katna? ¿Cómo podemos curarlo? ¿Por qué se está transformando en esa cosa? ¿Cómo se están portando mis pequeños Katnaps? Están deambulando enojados. ¿Qué ocurre con este? ¿Este Katnap es bueno? Hay algo malo con él. Debo arreglar esto. También se aporta bien aquí. No, debo arreglar esto por la noche. Vamos, Katnaps. Sí, es malvado ahora. Vamos, Katnaps. Atácalo. Tú puedes hacerlo. Vamos, Katnaps. ¿Qué ocurrió? Se volvió bueno otra vez. Nada funciona. Volvió a ser bueno. Debo llamarlo para que regrese aquí. Papá, estoy leyendo todos los comentarios de nuestros seguidores ahora. Dicen que nuestro Katnaps es de la fábrica Poppy Playtime. Sí, recuerdo que Katnaps nos contó sobre eso. ¿Pero qué significa entonces? ¿Qué quieres decir? Hagamos una llamada a la fábrica de Poppy Playtime. Es una gran idea. Oye, ¿nuestros seguidores también nos dejaron el número de la fábrica? Ah, voy a revisar. Bueno, parece que nadie ha escrito nada al respecto. Sí, es cierto. No les pedimos que hicieran eso, chicos. Bueno, vamos a averiguar en internet. Quizá con algo de suerte podremos encontrar el teléfono de esa fábrica. Déjame ver, Angelina. Muy bien, fábrica de Poppy Playtime. ¿Dónde está ubicada esa fábrica? Creo que encontré algo, algunos números de teléfono. Son varios, pero los comprobaremos todos. Ojalá también hubiésemos descubierto cómo encontrarlo. Tranquila, vamos a encontrarlo. Está sonando, pero nadie contesta la llamada. Bien, intentaré con otro número. ¿De acuerdo? El siguiente número es... Solo queda el último número, que sea ese. Vamos, al menos está sonando. Contesten la llamada, por favor. Chicos, dennos sus me gustas para que respondan nuestra llamada. No están contestando, pero tranquila, voy a intentarlo un poco más tarde. Número desconocido. ¿Hola? Hola, llamamos de Poppy Playtime. Nos han llamado. ¡Oh, Poppy Playtime! Espera un minuto, mi papá quiere hablar contigo. ¡Vamos, papá! Es una llamada de la fábrica Poppy Playtime. ¡Oh, vaya, qué bien! Ah, hola, sí. Sí, fui yo quien los llamó. Bien, no sé cómo explicarlo. Tenemos un juguete llamado Katnab. Y no sé por qué, pero en las noches ha... ...estado convirtiéndose en una especie de monstruo malvado. Y me gustaría preguntarle si hay alguna forma en la que pueda ayudarnos. Sí, pues, todo esto. ¿Esto solamente le ha ocurrido a Katnab de noche? Bueno, sí, especialmente en las noches, en ninguna otra hora. Muy bien, lo entiendo, pero no podemos ayudarlo de ninguna forma en este momento. ¿No pueden ayudar? Lo siento. Hablaré con mi gerente y lo llamaremos muy pronto. Ah, está bien, esperaremos. ¿Qué, papá? ¿Hay buenas noticias? No, de momento no, pero me dijeron que nos llamarán en breve, así que solo hay que esperar su llamada nuevamente. Esto es muy sencillo. Ellos mismos me lo van a traer. Está bien, esperaré un poco más y luego les devolveré la llamada. Y entonces lo traerán aquí. Esto es muy fácil. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué hago esas cosas de noche y no recuerdo nada? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ocurre conmigo? Son ellos. Vamos, papá, contesta la llamada. Hola, sí. Sí, hola, le estamos llamando por Katnab. Hemos decidido que es necesario reensamblarlo tras una consulta. ¿Rensamblarlo? ¿Pero cómo? Es sencillo. Tienen que traerlo con nosotros y luego lo cedamos. ¿A ustedes? Lo reensamblamos y es todo. Entiendo, pero esa es la cosa. Él actualmente no está con nosotros o yo de la casa y no sabemos dónde está. No lo encontramos. Eso es un problema, pero tenemos una solución. ¿Sí? ¿Cuál es? Podemos rastrearlo. Hay un rastreador en cada Katnab. Le enviaremos las coordenadas. Sí, envíelas. Las estaré esperando. Gracias. Angelina, encontraremos a Katnab. Sí, papá. Escuché todo, pero lo van a cenar. Eso es peligroso. Oye, tranquila, Angelina. Ellos saben lo que hacen. Son profesionales. Pero ahora solo nos concentraremos en encontrar a Katnab. Ya luego decidiremos qué hacer. Ah, una notificación. Me enviaron las coordenadas. Vaya, es un largo camino en coche. Sí, vamos a buscar a Katnab. Bien, ya llegamos. Debe estar aquí. Está escondido en el bosque. Está lloviendo. Realmente no quiero salir así. ¿Puedes verlo por alguna parte, Angelina? Papá, se trata de nuestro Katnab. Ponte a la capucha y vamos en marcha. Nuestro Katnab escogió un lugar interesante. Aquí es bellísimo. ¡Katnab! ¡Katnab! ¡Somos nosotros, Katnab! ¡Katnab! ¡Soy papá Reiming! ¿Dónde estás? ¡Katnab! ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos, papá? Llamaré a la fábrica. Quizás sean las coordenadas equivocadas. ¡Claro, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Contesten ya! Sí, hola. Hola de nuevo. Es papá Reiming. Te llamo por Katnab. Estas coordenadas son incorrectas. Cambió su ubicación mientras ustedes conducían. Les enviare la nueva ubicación. De acuerdo, envíela. ¿Qué sucedió, papá? Me enviaron nuevas coordenadas. Vamos a encontrarlo. Es por esta dirección. ¡Vamos, Angelina! ¿Quién colgó ese columpio en el bosque, papá? No tengo idea. Quizás Katnab lo hizo. Detente, Angelina. Es la dirección equivocada. ¡Katnab! ¿Qué? ¡Detente! ¡Katnab! ¡Oye, Katnab! ¡Espera, Katnab! ¡No huyas, Katnab! ¡Por favor! Por favor, Katnab, detente. De acuerdo. Está bien. Katnab, no huyas, por favor. Sabemos cómo curarte. Sí, papá está diciendo la verdad, Katnab. Sí. ¿De verdad pueden curarme? Llamamos a la fábrica de Poppy Playtime y nos dirán cómo salvarte. ¿La fábrica de Poppy Playtime? No, no puede ser. Por favor, no. Pero, Katnab, ¿qué ocurre? ¡Te curarán! Por favor, Katnab, ven con nosotros. Chicos, entiendan. Todos huyen de esta fábrica. ¡Ellos son malvados! Pero, ¿cómo es eso posible? Ellos han sido muy agradables. No los habrían cerrado hace tiempo si fueran... Es mi teléfono. Sí, hola. ¿Ya encontraron a Katnab? Sí, lo encontramos. Pero se resiste a ir con ustedes. Dice que son malas personas. ¿Cómo que no quiere volver con nosotros? Es peligroso. Hay que traerlo de vuelta. Pero realmente no quiere... Encuentren la manera para traerlo de inmediato. Pero él no quiere hacerlo. No haremos nada más. Está aquí. No funciona. Voy a localizarlos. Papá, Remick, ¿te llamaron los de la fábrica? Sí, eran ellos. Nos piden que te llevemos a la fábrica. Ellos quieren ayudarte. No, ellos no lo harán. Yo me escapé de ese lugar y no quiero volver nunca más. No. Me siento mal por Katnab. Llévemoslo a casa, papá. Me encantaría hacer eso, Angelina. Pero, ¿qué haremos en las noches cuando se convierta en eso? Es peligroso. ¿Qué? Vamos, chicos. Convencen a Katnab. No, chicos, por favor, llévenme a casa. Si quieren, no duermo nunca. Nunca dormiré. No, Katnab, te puedes morir si no duermes. No, papá, no llevemos a Katnab a la fábrica. Por la noche se nos ocurrirá algo. Qué raro se están hablando. Solo tengo que hacer esto. Voy a presionar este botón y será un malvado Katnab. Seguro que así lo traerán ante mí. Chicos, yo dormiré afuera y todo será... ¡Todo vamos! ¡Todo vamos! ¿Puedes oírnos? Katnab, soy Angelina. Te queremos mucho. ¿Katnab, qué ocurre? ¿Qué te está pasando? Yo también los amo, chicos. ¡Katnab, te amamos! Katnab, no importa qué ocurra. Nunca olvides que nosotros te amamos. Chicos, yo también los amo. ¡Katnab! Nosotros te amamos, Katnab. Yo también los amo mucho. Y a ustedes también, chicos. ¡Suscríbanse! El amor ganó. Chicos, el amor triunfa sobre el mal. ¡Suscríbanse a Anglicosic! ¡Atención, residentes! Nuestra ciudad está atrapada en una oscuridad total, impregnada de un virus peligroso que no solo amenaza la salud, sino que también eclipsa nuestra felicidad y esperanza. Todos experimentan una profunda tristeza que se cierne como una sombra sobre nosotros. Las calles sin color demuestran el estado de ánimo y el mundo entero no puede evitar llorar. El gobierno está ansioso aconsejando a todos que se queden en casa y que no salgan si no hay necesidad. Quienes se atrevan a infringir esta norma serán arrestados inmediatamente. Tenemos que hacer todo lo posible para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de este peligro. No podemos dejar que este virus se apodere de nuestra ciudad. Mostremos solidaridad y tomemos precauciones para superar juntos este momento tan difícil. Recuerda que cada acción tuya puede salvar vidas. Quédate en casa. ¿Quién puede ser? Manténganse a salvo. ¡Papá! ¡Hay alguien en el patio trasero! Ya lo escuché. Vamos a ver de qué se trata. ¿Quién es ese? ¡Está coloreado! ¡Vaya! ¡Realmente tiene mucho color! ¡Mira qué lindo es! ¿Quién es? ¿Por qué no lo dejamos entrar? Es una broma. No podemos hacerlo. Nos van a arrestar. ¿Crees que sí? ¿Quién nos arrestará? ¿Acaso no recuerdas que no podemos salir? ¡Oh! ¡Es verdad! Bueno, Angelina, vamos a dejarlo entrar ahora que no hay nadie cerca. ¡Vamos, papá! Échate para atrás. Ten cuidado. ¡Puedo pasar! ¡Está lloviendo afuera! ¡Les explicaré todo! Por supuesto, claro. Ven, entra mientras no hay nadie viendo. Vamos. ¡Gracias por dejarme entrar! ¿Quién eres? Yo soy Katnab. Vine a salvar a tu mundo de toda la tristeza y la depresión. ¿Eres realmente bueno? ¿No nos harás nada malo? ¡Claro que soy bueno y tengo la solución más increíble para salvar el mundo, chicos! Sí, ya escuchamos eso. ¿Cuál es esta solución? ¿Cómo vamos a salvar al mundo? ¡Hay que ir al lugar donde el número de secuestradores es menor! ¿Salir afuera? ¿Estás bromeando? No debemos salir bajo ninguna circunstancia. Así es. Es cierto. ¿Cómo rayos nadie te vio afuera? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Hay muchas maneras. ¿Quieren salvar al mundo del virus o no? Por supuesto. Estoy harto de la tristeza que nos está rodeando. Hay que encontrar el meteorito que ha caído en tu planeta. A menos que hagamos eso, el mundo será condenado a la tristeza y la depresión. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que el mundo sea como antes. ¡Sí! Y entonces este tonto virus desaparecerá. Oye, Katnab, ¿por qué tú eres tan colorido y nosotros no? Bueno, es que este virus no me afecta. Tenemos que deshacernos de este virus ya. Ya estoy harto de estar molesto. Vamos, Angelina, súbete ya. ¡Los secuestradores están aquí! ¡Hay que irnos! ¡Papá, más rápido! ¡Vámonos! ¡Ya los vi! ¡Pero estoy encendiendo el auto! ¡Ya están muy cerca! Oye, ¿y por qué nos estás ayudando si este virus no te afecta, Katnab? También estoy harto de tanta tristeza. ¡Incluso me han dado ganas de llorar! ¡Quiero que el mundo vuelva a ser como antes! ¡Quiero ver la sonrisa de todos! Gracias, Katnab. Creo que ya no deberíamos hablar. Mientras más hablo, más ganas me dan de llorar. ¡Virus estúpido! Tranquilos, chicos. ¡Vamos a arreglarlo todo! Está bien, Katnab. Ya ni siquiera puedo sonreír. Estoy harto de todo esto. ¡Ay, no! ¡Los secuestradores están aquí! ¡Viras a la izquierda! ¡Sí, seguro! Y espero que no nos hayan notado. ¡Ahí! ¡El castillo! ¿Acaso tenemos que entrar allí? ¡Se ve demasiado peligroso! ¡Papá! ¿Por qué estamos tan tristes dentro del auto, pero en la casa no? No lo sé, Angelina. Quizás los muros de hormigón de la casa no dejan pasar el virus. Quizás sea eso. Papá, salgamos rápido de aquí. ¡Nos descubrirán! Hay seguridad en todas partes. ¿Cómo rayos vamos a hacerlo? ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Ay! ¡La seguridad está ahí! ¡Voy a dispensar un poco de gas rojo! ¡Qué gas rojo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué es esto! ¡Oh, por Dios! ¡Buen trabajo, Cadnab! ¡Bien hecho! ¡Deberíamos pasar! ¡Las naves se están alejando! ¡Sí, pero hay guardias otra vez! ¡Usaré el gas de nuevo! ¡No hagas creer que es esto! ¡Bien hecho, Cadnab! ¡Creo que voy a lanzar el dron para que sepamos por dónde deberíamos ir! ¡Veo las naves! ¡Ten cuidado! ¡Ve más a la izquierda! ¡Ten cuidado de no ser detectado por las naves! ¡Muy bien! ¡Ve en esa dirección! ¿Quieres que avance? ¡Está bien! ¡Lo haré, Cadnab! ¡Mira qué es esto! ¡No llores! ¡Acércate! ¡Mira esta ubicación! ¡Necesitamos llegar ahí! ¡Está despejada! ¡Podremos abrir el portal! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Voy a traer el dron de vuelta! ¡Y vamos a acabar ya con esta tortura de blanco y negro! ¡Todo es muy triste! ¡Hare que el dron regrese ahora! ¡Toma este control remoto! ¡Pero para qué sirve! ¡Al llegar voy a lanzar un hechizo y tú presionas el botón! ¡Así se abrirá el portal! ¡Bueno, vamos! ¡No! ¡Por aquí, chicos! ¡Es seguro! ¡Vamos! ¡Ven, Angelina! ¿Qué hacemos? ¡No podemos pasar por aquí! ¡Eso es! ¡Continuemos! ¡Ya estamos aquí! ¡Excelente! ¡Escóndanse! ¡Despejado! ¡Acérquense! ¡Ahora lanzaré el hechizo! ¡Tú presiona el botón! ¡Muy bien! ¡Listo para presionar! ¡Tres, dos, ahora! ¡Nada está pasando! ¿Dónde está el portal? ¡Papá! ¡Está encima de nosotros! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Está allá! ¿Y cómo vamos a llegar ahí? ¡Una palabra y estaremos allí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde estamos ahora? ¡Angelina, tienes color! ¡Estoy sonriendo! ¡Yay! ¡Estamos en el estómago del mundo! ¡Y para evitar el apocalipsis hay que luchar contra un monstruo que vive aquí y tiene un botón mágico! ¡¿Qué botón?! ¡¿Qué estómago?! ¡Oh, ya! ¡Silencio, Angelina! ¡No grites! ¡Lo despertarás! ¡Está muy cerca! ¡Hay un botón a su lado! ¡Tenemos que presionarlo! ¡Y el mundo se recuperará del virus! ¡Bueno, hay que encontrarlo! ¿Dónde debemos buscar, Katnab? ¡Por esta dirección! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Rápido! ¡Escóndense! ¡Oh! ¡El monstruo está ahí! ¡Hagamos lo que tenemos que hacer antes de que despierte! ¡Angelina tiene razón! ¡Hay que hacerlo, Katnab! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El botón está detrás de él! ¡Sí! ¡Muy bien, Katnab! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Quién está aquí? ¡Oh! ¡Molesta mi sueño! ¡Oh, no! ¡Se despertó! ¡Angelina, escóndete allí! ¡Vamos! ¡Oye, monstruo! ¡Estoy aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ay, mamacita! ¡Debo presionar el botón! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oye, monstruo! ¡Solo estaba jugando! ¡No me vas a comer en serio! ¡Verdad! ¡Tú no me harías eso! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Haz, Katnab! ¿Dónde está el botón? ¡Ahora serás mi cena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue solo un sueño! ¡Espera! ¿Por qué llevo chaqueta? ¡Estoy usando mis zapatos en la cama! ¡Esto no puede ser un sueño! ¡Todo es colorido! ¡El virus se ha ido! ¡Hurra! ¡Espera! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¿Estás en casa, papá? ¿Estás en casa? ¡Papá! 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 ¿Por qué estoy en el suelo? ¡Ay, me duele la espalda! ¡Papá! ¡El virus se ha ido! ¡Las calles afuera tienen color! ¡Salió el sol! ¿Dónde está Katnab? ¡Katnab! ¿Dónde estás? ¡Katnab! 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 ¿Dónde está él? ¡Papá! ¡Está afuera! ¡Es Katnab! ¡Katnab! ¡Ya vamos! ¿Eres tú? ¿Katnab? ¡Chicos! ¡Estoy atrapado entre los universos! ¡Que les deje a ayudarme! ¡Oh, no! ¡Pobre Katnab! ¡Ayudémoslo, papá! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Ya vamos! ¡Oh, Angelina! ¡Quiero este! ¿Cuál? ¿Este? ¡No! ¡No me gusta ese! ¡Ah! ¡Sí, como siempre! ¡Tú solo miras lo que te gusta! ¿Y bien, chicos? ¿Ya eligieron lo que vamos a ver hoy? ¡Sí! ¡Elegí una caricatura! ¡Pero no quiero ver esa caricatura! ¡Quiero ver este! ¿No pueden decidir? ¡Entonces yo voy a decidir qué vamos a ver hoy! ¡Oh, papá! ¡Veamos este! ¡No! ¡Elegímos este! ¡Tranquilos! ¡Yo decidiré qué veremos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Muy bien! ¡Este no! ¡Creo que este ya lo vimos! ¡Hay demasiadas opciones! ¡Es muy difícil elegir! ¡Ah! ¡Veamos este! ¿El gato con botas o Pau Patrol? ¡El gato con botas! ¡Sí! ¡No! ¡La Pau Patrol es mucho mejor! ¡El gato con botas! ¡Papá, por favor! ¡No! ¡Pau Patrol, por favor! ¡No! ¡El gato con botas! ¡No! ¡El gato con botas es mejor! ¡Pero no! ¡Es mucho mejor! ¡Ay, niño, silencio! ¡Ya me está doliendo la cabeza! ¡Chicos, díganos qué caricatura ver hoy! ¡No podemos decidir! ¡Escriban en los comentarios qué deberíamos ver ahora mismo! ¡Por favor, chicos! ¡El gato con botas! ¡Pau Patrol es la mejor caricatura! ¡No! ¡El gato con botas es mejor! ¡Sólo míralo! ¡Es genial! ¡A ver, dime, ¿por qué es mejor? ¡Tiene mejor póster! ¡En cambio! ¡¿Qué es esto?! ¡Chicos, ya basta de esta tontería! ¡Nuestros seguidores escribieron lo que deberíamos ver! ¡Así que lo pondré ya! ¡Tranquilos! ¡Ellos saben mejor lo que debemos ver! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¿Quién está caminando arriba? ¡No sé! ¡Alguien realmente está arriba! ¡Sí, también puedo oírlo! ¡Tal vez son ladrones! ¿Ladrones? ¡No bromees con eso, Robert! ¡Angelina, Robert, quédense aquí! ¡Voy a ir a revisar arriba! ¡Oh, tengo miedo! ¡Yo también! ¡Ay, qué momento para que alguien entre a nuestra casa, chicos! ¡Ay, ni siquiera puedo ver dibujos animados con Angelina y Robert en paz! ¡Hay alguien haciendo mucho ruido! ¡Pueden oírlo, chicos! ¡Está ahí! ¡Se escuchan algunos sonidos extraños! ¡El sonido viene del ático! ¡Hay alguien en el ático! Voy a tomar la escalera y subir al ático ¿Crees que papá esté bien, Robert? ¡Eso espero! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Vamos! ¡Espera, Robert! ¡Tomemos armas! ¡Por supuesto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Angelina! ¡Robert! ¿Qué? ¿Por qué están aquí? ¿Dónde está el ladrón? Niños, shh! ¡Está en el ático! ¡Háganse para atrás! ¡Papá! ¡Quiero ir contigo! ¿Qué quieres decir, Robert? ¿No estás asustado también? ¡Chicos! ¡Solo quédense allí sentados! ¡Yo voy a revisar! ¿Qué hay ahí, papá? ¿Hay alguien ahí? No No veo a nadie Así que voy a subir ¿Acaso era que... ¿La bomba de agua estuvo haciendo ruido todo este tiempo? ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Todo está bien! ¡No hay nadie aquí! ¿Quién eres? ¡Detente! ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? ¡Hay alguien allí, papá! ¡Oigan, chicos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilícense! ¡Todo bien! Creo que solo era un gato que ya escapó ¡Ay, no! ¡El gato! ¿Quién eres tú? Soy Smiley Cat ¿Smiley Cat? ¿Un gato que habla? ¡No! ¡Sólo Smiley Cat! ¡Claro! ¡Sólo Smiley Cat! ¿Y qué estás haciendo en mi ático? ¡Robert! ¡Puedes oírlo! ¡Está hablando con alguien! ¡Quizás está hablando solo! ¡Eso no puede ser posible! ¡Papá! 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 vas a ir ahora? Está lloviendo afuera. Quizás si me cuentas lo que pasó, podría ayudarte. Todo empezó cuando mi amigo y yo estábamos paseando por el bosque. No estábamos molestando a nadie, pero de repente se nos acercaron un par de personas y comenzaron a amenazarnos y a tirar piedras en nuestra dirección. Intentamos escapar, pero seguían gritando que si nos atrapaban, nos atarían a un árbol y nos dejarían así. Llevábamos mucho tiempo huyendo, pero mi amigo no pudo huir. Estaba tan asustado y estoy realmente avergonzado de haberlo dejado solo. ¡Oh, pobrecito! Además, afuera está lloviendo, así que quería esconderme de la lluvia y luego buscar a mi amigo. ¡Pobre gatito! Tu casa era la única que parecía que no tenía a nadie adentro. No quise molestarte. Será mejor que me vaya. Espera, no te vayas todavía. Puedes quedarte aquí ahora y buscar a tu amigo mañana por la mañana. Quizás también podamos ayudarte con eso, pero también tenemos cosas que hacer mañana. ¿Verdad? Muchas gracias. Un millón de gracias. Claro, no hay problema. Si quieres baja, vamos. Ten mucho cuidado con las escaleras, ¿bien? Vamos. ¿Qué ocurre? ¿No puedes bajar? Vamos a ayudarte. Angelina, Robert, esperen un segundo. Traeré una manta. Solo un segundo. Muy bien. Angelina, Robert, sosténgan la manta por ambos lados. Yo voy a quitar la escalera del camino y sosténganla muy bien de ambos lados. Muy fuerte. Muy bien, gatito. ¡Vamos! ¡Puedes saltar! ¡Vamos a atraparte! ¡Tranquilo! ¡Puedes saltar! ¡Vamos! ¡Vamos a atraparte! ¡Todo va a estar bien! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Funcionó! Gracias. ¿Vas a pasar la noche en nuestra casa, Smiley Cat? Por supuesto, puede quedarse. No habrá ningún problema por eso. ¡Tenemos nuestro propio gatito! ¡Hurra! Gracias, chicos. Me iré mañana. Muy bien, chicos. Entonces ya es hora de dormir. Ven aquí, Smiley Cat. Tú puedes dormir por aquí. ¡Smiley Cat! Esta es una manta para ti. En caso de que haga mucho frío, puedes usarla. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No hay de qué. Muy bien. Voy a apagar las luces. Voy a irme temprano en la mañana. Seguro mañana en la mañana. De acuerdo. Que tengas buenas noches. Fue lindo conocerte, gatito. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias, chicos. Oigan, chicos. Smiley Cat es tan lindo. Pero Angelina, Robert y yo iremos al circo mañana. Pero estoy pensando en cancelar eso para ayudar a Smiley Cat a encontrar a su amigo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería ayudarlo o no? Escriban qué debería hacer en los comentarios, por favor. Estoy revisando sus comentarios, chicos. No puedo dormir en absoluto. De acuerdo, chicos. Que así sea. Nos levantaremos mañana temprano y ayudaremos a Smiley Cat a encontrar a su amigo. ¿Smiley Cat? ¿Smiley Cat? ¿Ya estás despierto? Sí. Y se supone que debo irme ahora. Smiley Cat, ya sabes. Lo pensé y decidí que te ayudaremos a encontrar a tu amigo. ¿Cómo? ¿Realmente me ayudará? Bueno, no iremos al circo, pero te ayudaremos a buscar a tu amigo. No es problema. Muchas gracias. ¿Cuándo podremos partir? ¿Partir? Bueno, podemos hacerlo ahora mismo. ¡Esto no es justo! ¡Yo quiero ir al circo! Robert, ¿por qué quieres ir al circo hoy? Podemos ir cualquier otro día. Pero hoy es el último día y mañana el circo se marcha. Olvídate de ese circo, Robert. ¡Ayudemos a nuestro amigo! Angelina, pero quiero ir al circo ahora mismo. ¿Qué es más importante para ti, Robert? ¿Salvar al gatito o ir al circo? Por supuesto que es el circo. Robert, no te preocupes tanto. Si el circo se dirige a otra ciudad, definitivamente iremos a esa ciudad. No será hoy ni mañana, pero seguramente el circo va a volver en algún momento. Robert, papá tiene razón. Quiero ir al circo de todos modos y ahora mismo. Robert, debemos ayudar a nuestro amigo. ¿Cuál es su opinión, chicos? ¿Qué es más importante? ¿Ayudar a nuestro amigo? ¡Vamos a ir al circo o ir al circo! Sí, chicos, ayúdennos. Por favor, dejen abajo sus comentarios. ¿Por qué no puedes entenderlo, Robert? Debemos ayudar a Smiley Cat. No, vamos a ir al circo. No, ayudar a Smiley Cat. No, el circo. De ninguna manera. Ayudar a Smiley Cat. Vamos a ir al circo. ¡No! Ya te dije. Espera. ¿Dónde está Smiley Cat? ¿A dónde se fue? ¡Smile Cat! ¡Smiley Cat! ¡Smiley Cat! ¡Se fue! Acaba de cerrar la puerta. Debe haber ido a alguna parte. ¡Papá, vamos a buscarlo! ¡Eso es lo que voy a hacer! Voy a buscar las llaves del auto. ¡Smiley Cat! ¿Realmente se ha ido, Angelina? ¡Sí! ¡Se fue! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ve tú! ¡Me quedaré en casa! ¡Por si llega a volver! Está bien, Robert. Mantente en contacto. Mantén el teléfono cerca. Si pasa algo, nos llamas bien. Está bien. Iré a buscar mi teléfono. ¿Puedes ver a Smiley Cat en algún lado, Angelina? ¡No! ¡Ah, cielos! ¿A dónde podría haberse ido? ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Smiley Cat! ¿Angelina? ¡Smiley Cat! ¿A dónde vas? Chicos, salí a buscar a mi amigo. ¡Pero debiste haber esperado por nosotros, Smiley Cat! Chicos, tenían que ir al circo. ¿Puedo hacerlo solo? Con nuestra ayuda encontrarás a tu amigo más rápido. ¡No importa el circo, Smiley Cat! ¡Vamos a buscar a tu amigo! ¡Gracias! Mi amigo está en algún lugar detrás de ese edificio. ¿Detrás de este edificio? Esta es un área privada. Revisemos por la parte de atrás. ¡Vamos! ¡Entren! ¡Ya estamos cerca! ¡Llegaremos muy pronto! Espero que tu amigo se encuentre en ese lugar. ¡También espero que él esté ahí! ¿Cómo lo sé tu amigo, Smiley Cat? Es el mismo gatito que yo, pero color púrpura. ¿Es púrpura? Entonces encontrarlo será pan comido. Sí, este es el lugar. Déjenme salir. Sí, espera un momento. Déjame abrirte la puerta. Nos separamos aquí con mi amigo. Entonces empecemos a buscar. Chicos, acabo de tener una idea. Ustedes vayan a buscar a su amigo y yo voy a utilizar el dron. ¡Excelente idea, papá! Voy a volar muy cerca de ellos. Angelina y Smiley Cat están corriendo. Chicos, comenten si llegan a ver algo púrpura. Por favor, si está en algún lugar de este camino, podré verlo seguramente. Aunque el bosque es demasiado denso, no puedo ver nada a través del bosque. A ver qué hay en este campo. Solo está vacío. No sé qué decir cuando no veo nada en absoluto. Giraré a la derecha y bajaré la cámara. ¿Creen que ha sido buena idea buscar a su amigo utilizando el dron, chicos? Yo creo que es una idea bastante efectiva. Estoy intentando buscarlo en el bosque, pero así no podré encontrarlo. Miren este bosque. Hasta aquí es efectivo el dron, porque por un lado voy bastante rápido, pero por el otro lado no ayuda en nada en absoluto. Aquí nada es visible y es muy poco probable que esté sentado en la copa de un árbol. En esta parte se puede ver el camino de nuevo. Definitivamente podría notarlo aquí. Esperen, creo que vi a alguien. ¿Cómo es que hago zoom aquí? Dron, por favor, haz zoom. Eso es. Es alguien con su perro. Eso no es lo que busco. Volvemos de regreso. Tu amigo debe haber ido a algún lugar lejano, Smiley Cat. Eso parece. Pero no nos rendiremos. Definitivamente lo encontraremos. Gracias por ayudarme. Ya puedo ver a Angelina otra vez. Está con Smiley Cat. Son rápidos. Hace un momento pasaron por aquí y ya regresaron. Son veloces. Mira, papá está volando por allí. ¿Cómo puede estar volando? Me refiero a que está volando con su dron con cámara. Aquí hay otro campo y la gente está trabajando en estos campos. Ah, es un depósito de turba. Esperen, creo que puedo ver algo por allá. Algo púrpura, chicos. Miren, veo algo que está atado a esa cosa. Voy a bajar el dron. ¿Alguien está pidiendo ayuda a gritos allí? ¡Smiley Cat! Es la voz de mi amigo. ¿Amigo? Oigan, ¿ese es Catnab? Oh, por Dios, es Catnab. Resulta que Catnab es el amigo de Smile Cat. Por supuesto, es púrpura. Debo volver a informarle a Angelina sobre esto de alguna forma. ¡Puedo verlo! ¡Hay algo de color púrpura! ¡Ayúdenme, auxilio! Oh, Angelina ya viene en camino con Smile Cat. Vamos, chicos, corran aquí. No pueden oírme. Pero parece que ya lo notaron. ¡Excelente, eso es! ¡Vengan aquí! ¡Ayúdenme, te hacen de ayuda! El pobrecito se encuentra atado. ¡Hay que liberarlo, chicos! ¡Él es Catnab! Sí, Catnab es mi amigo. ¡Catnab! ¡Angelina, es Smile Cat! ¿Sí conocen, Angelina? ¡Sí, él es nuestro amigo! ¡Chicos, desátenme, por favor! ¡Eso es, Angelina! ¡Vamos, ayúdalo! ¡Eso es, desáltalo! Muy bien, aterrizar el dron allí y voy directamente hacia ellos. ¿Qué? ¡Hay una cadena! Angelina, da un paso atrás, por favor. ¡Bien hecho, Smile Cat! ¡Gracias! ¡Corremos al auto, muchachos! ¡Oh, chicos, se encuentran bien! ¡Santos cielos, Catnab! ¿Puedes creer esto, papá? ¡Resulta que son amigos! ¡Oh, me alegra tanto verte, Catnab! Oye, ¿quién te hizo eso? ¡Me ataron unos chicos malos! ¿Quiénes eran esos chicos? ¡No lo sé! ¡Ya se escaparon! ¡Ay, pero qué le pasa a esta gente! ¡Chicos, espero que ustedes no sean así! ¡No lastimen a nadie! ¡Son buenas personas, ¿verdad? ¡Bondad! ¡Felicidad! ¡Esas son las cosas importantes! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal Anglicosic! ¡Oh, necesito un descanso! ¿Puedo ir directamente a la piscina, papá? ¡Por supuesto, Angelina! ¡Papá, ¿por qué están todas las cosas esparcidas? Tal vez haya un ladrón en la casa ¿Pero qué hay del sistema de alarma? Ah, parece que olvidé encenderlo ¡Papá, acabo de ver a alguien afuera! No hay nadie ¿A quién viste, Angelina? Parece haber sido una persona Esto es espeluznante ¿Por qué está todo disperso? Quédate aquí, Angelina Voy a revisar el jardín ¡Oh, está bien! ¡Hola, chicos! Por favor, escriban en los comentarios ¿Quién creen que está en nuestra casa? ¡Dios mío! ¿Por qué papá se está tardando tanto? ¡Alguien está arriba! ¡Ah! ¡Ay, eres tú, papá! Claro ¿Quién más podría ser? ¡Alguien está arriba! No, tranquila Creo que ya entiendo qué ocurrió aquí ¡No, papá! Debe haber habido alguien Y afuera también ¡No, Angelina! Mira, las ventanas están abiertas Hay mucho viento aquí Por eso todo está disperso Sí, claro Y el viento abrió todos los cajones Y arrojó los tenedores por toda la casa Es verdad, no preste atención a los cajones Veamos qué hay en el primer piso Tengo miedo, papá No tengas miedo Solo quédate cerca de mí En silencio, Angelina ¡Shh! Vamos Por ahí Muy bien, queda la última habitación No entiendo por qué la puerta del balcón está abierta Recuerdo haberla cerrado Aquí todo también está en el suelo Podría deberse al viento Esa ventana también está abierta ¿Significa que no hay nadie en nuestra casa? No, no hay nadie dentro Tampoco vi a nadie afuera Así que, en realidad, no había nadie aquí Probablemente fue solo el viento Bien, entonces vamos a nadar, papá Voy a revisar las cámaras de seguridad Mientras tanto, ve tú, Angelina ¿Qué sucede con esto? ¿Está todo bien, papá? Creo que sí ¿Vas a ir a la piscina? Sí Está bien, ve Te alcanzo en unos minutos Pero, ¿qué le pasa a la cámara? Bueno, la grabación debería estar registrada La segunda cámara también está abeciada ¡Es genial! ¿Qué haces ahí, papá? Hay problemas con estas cámaras No tengo claro por qué no funcionan Pero bueno, voy a ir a nadar ¡Vamos! Te estoy esperando ¡El agua está magnífica! ¿Qué fue eso? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay alguien en la piscina! Oye, ¿qué sucede, Angelina? ¡Alguien me tocó la pierna! Tranquilízate, Angelina No veo a nadie por aquí No, Angelina No hay nadie aquí Estoy 100% seguro No, alguien debe haber estado allí, papá Está bien Voy a entrar para comprobarlo ¡Alguien está ahí! Pero no veo a nadie, Angelina Solo voy a saltar Angelina, aquí no hay nadie ¿Estás completamente seguro de que no hay nadie allí? Estoy seguro, Angelina Déjame comprobar otra vez Angelina, solo encontré esto ¿Este fue el juguete que te asustó? No, así que esto es lo que era ¿Y qué hace este juguete, papá? No lo sé Quizás nada ¿Por qué la puerta se cerró sola, papá? No lo entiendo No creo que sea por el aire Esa puerta es muy pesada ¿Qué hacemos ahora, papá? Ven, vamos a salir de la piscina Ay, tengo frío, papá Vamos, abramos la puerta de la casa La puerta no se abre Está haciendo mucho frío aquí afuera Creo que hay ropa en el auto Ay, vamos, más rápido Espero que el auto esté abierto ¿Dónde está tu bate, papá? Está dentro de la casa Papá, alguien vino a vernos Sí, ya escuché Hay alguien en la casa Y ahora alguien llega aquí ¿Quién es? Soy yo, Dog Day ¿Dog Day? ¡Dog Day! Hola, chicos ¿Por qué estás aquí? Ven a hacer barbacoa Y a nadar en la piscina Sí, pero no podremos Hay alguien en la casa Estaba a punto de llamar a la policía ¿En tu casa? ¿Hay alguien? Yo lo encontraré Sí, alguien más estaba aquí ¿Qué? ¿Alguien estaba aquí? Cerré la casa Mis llaves están ahí La puerta está cerrada Desde el interior No podemos entrar de ninguna forma Quizá haya alguna ventana abierta No hasta dónde recuerdo Creo que las cerré todas Pero vamos a ver Hay alguien aquí ¡Ah, para! ¡La ventana! ¿Quién está bajando las cortinas? ¡No! Veamos por este lado ¿Qué está ocurriendo? ¡No! Definitivamente hay alguien Sí, ya quedó claro, Dog Day ¿Quién está detrás de todo esto? De alguna manera entraremos a la casa Seguro que las ventanas y puertas están cerradas Bueno, creo que el balcón de arriba está abierto Pero es muy alto Quizás tengas alguna escalera, papá No lo sé Pero vamos a ver No hay nada aquí ¿Por qué no intentamos hacer una escalera con la tumbona? Es una gran idea Pero creo que será muy corta para nosotros ¡Intentémoslo! Yo puedo saltar alto Muy bien, entonces vamos a intentarlo Sí, definitivamente es muy alto para nosotros Tranquilos, yo puedo llegar al balcón Muy bien, Dog Day Solo ten cuidado Sí, logró subir hasta allá ¡Dog Day! ¿Cómo está todo por allí, Dog Day? ¿Dog Day? ¡Dog Day! ¿Nos escuchas? ¡Dog Day! ¡Ay, Dios mío! ¡Dog Day, responde! ¡Dog Day! ¡Sí, ese monstruo se lo ha comido! No puede ser posible Chicos, ¿qué está ocurriendo aquí? Espero que Dog Day esté vivo ¡Papá, baja! ¿Qué pasa? Coge el dron y lánzalo No puedo hacerlo, está dentro de la casa Algo anda totalmente mal aquí Llamemos ya a la policía Sí, tienes razón Hay un ladrón en nuestra casa Debemos llamar a la policía ¡Venga, alguien está saliendo! ¡Oh, es Dog Day! ¿Y Cat Nap? Chicos ¡Dog Day, Cat Nap! ¿Qué significa todo esto? Eh, chicos Lleva un tiempo en su casa Había estado durmiendo Y Dog Day acaba de despertarme ¿Cómo que has estado durmiendo En nuestra casa? ¿En qué parte? En el tejado ¿Qué? ¿En el tejado? ¿Y por qué la estúpida broma De cerrar las ventanas, Cat Nap? ¡Vamos! Yo no cerré nada No nos mientas Terminamos afuera Y Angelina se asustó ¡Cat Nap, eres un gato muy malo! ¡Pero si yo no hice nada! ¡Soy yo listo! ¡Me voy! ¡Oye, Cat Nap! ¡Espera, Cat Nap! Deja que se vaya, Angelina ¡Detente, Cat Nap! ¡Cat Nap! ¡Cat Nap! Tranquila, Angelina Seguro saldrá a caminar Y va a volver Oye, pero ¿por qué le hablaste así? ¿A qué te refieres? ¿Por qué hiciste que se fuera? Estará bien Nos dio un gran susto Tranquilízate Chicos, presionen el botón me gusta Para que regrese pronto ¿Quieres un aperitivo, Dog Day? O tal vez algo de beber o de comer No, gracias No quiero nada ahora De acuerdo Oh, Angelina volvió Muy bien No te preocupes, Angelina Cat Nap va a volver Tú ya sabes cómo es ¿Por qué fuiste tan duro con Cat Nap, papá? ¡Cat Nap se volvió! Vén, se lo dije Se fue a caminar y ya regresó ¡Cat Nap! ¡Cat Nap! ¿Quién eres? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué ocurre? ¿Estás bien, Dog Day? ¿Qué estás haciendo, Angelina? Lo siento, Dog Day ¡Hay un hombre arriba! ¿Qué? ¿Hay un hombre arriba? ¡Eso no es Cat Nap! ¡Hay un tipo con brazos enormes! ¿Qué? ¿Dónde lo viste exactamente, Angelina? Debe haber entrado a una habitación desde el pasillo ¿Quién eres tú? ¡Es un jugador! Dog Day, ¿ustedes se conocen? ¡Este es un jugador de la fábrica! ¿De la fábrica? ¿Lo encontraste? Sí, ¿era este sujeto, Angelina? Sí ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? Perdí mi mano, pero ya la encontré Estaba en tu casa ¿Pero qué rayos hacía una mano en nuestra casa? Cat Nap y yo estábamos jugando Y él me quitó la mano, así que estaba buscándola ¿Qué? ¿Entonces Cat Nap sabía que tú estabas en la casa? No, él no sabía Yo entré silenciosamente a la casa Y luego vinieron y me asusté ¡Ellos son amigos, jugador! Bueno, si hubieses sabido que eran amigos No habría cerrado la casa ¿Entonces eso significa que eché a Cat Nap sin razón? Sí De acuerdo Hay que ver cómo hacemos que regrese ¡Así es! ¡Es nuestro amigo! ¡Vamos a buscarlo juntos! Ay, jugador, cometí un error por causa tuya Ay, vamos a buscarlo ¿Por dónde se fue Cat Nap, Angelina? Por aquí, papá ¿A dónde pudo haberse ido? Hay varios caminos Muy bien, chicos Hay que separarnos Así lo encontraremos más rápido Yo iré a la izquierda ¡Yo buscaré por la derecha! Ah, muy bien Entonces Angelina y yo... Papá, me quedaré en casa por si regresa Es una buena idea Seguro Hablamos por teléfono Yo me voy en el auto Si Doc Day encuentra a Cat Nap primero Regresarán a casa Y Angelina me va a llamar Pero ¿Cómo le diré a Doc Day y al jugador Si yo encuentro a Cat Nap primero? Deberíamos haber hablado de esto Oh, pequeño Cat Nap ¿Dónde estás? Llevo rato dando vueltas por aquí Y aún no encuentro nada Pronto va a oscurecer Estoy conduciendo demasiado lento Debería darme un poco de prisa ¡Vamos! ¿Qué edificio abandonado es este? Cat Nap podría estar quedándose En algún lugar de aquí Lanzaré el dron y echaré un vistazo Bien, estamos volando sobre un parque Cat Nap debe estar escondido aquí Tengo un presentimiento, chicos Creo que lo voy a encontrar Estaré muy decepcionado si no está aquí Porque es mi culpa que haya escapado ¿Por qué hice eso, chicos? Nunca volveré a actuar de esa forma Estaba muy equivocado Hay personas paseando por aquí Cat Nap es de color morado Así que será más fácil encontrarlo Podría estar en cualquier parte Pero si está dentro de un edificio No lograré encontrarlo Rayos, debe estar profundamente dolido Por lo que le dije Creo que es poco probable que regrese a casa Me acercaré aquí Hay un viejo auto y hay montañas ¿Qué tal si volamos sobre ella? Es muy hermoso por aquí Y hay muchas cosas para ver Pero debo encontrar a Cat Nap Muy bien, estamos volando muy alto Miren, chicos Miren este paisaje fantástico Si llegan a ver a Cat Nap Por favor, escriban un comentario ¿Ah? Hay alguien caminando por ahí No, solo es un hombre Estamos llegando a la cima Desde aquí puedo ver un ferry ¿Qué pasa si Cat Nap está en ese ferry Y se aleja de nosotros para siempre? Eso no puede ser posible, chicos Puede estar en cualquier parte Miren lo grande que es la ciudad Si viviéramos en un pueblo pequeño Fácilmente podría encontrarlo volando con el dron ¿Qué es eso abandonado ahí? ¿Es un bote? ¿Y cómo es que apareció aquí? Vamos a acercarnos un poco ¿Un bote? Estoy asombrado, chicos ¿Cómo rayos llegó aquí? Bien, no es tan importante Debo encontrar a Cat Nap ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está Cat Nap? Bien, chicos Debemos encontrar a Cat Nap en la ciudad Tengo un equipo Son Jugador y Dog Day Angelina está en la casa Definitivamente lo encontraremos más rápido Si trabajamos como equipo Chicos, si nos ayudan sería aún mejor ¿Quieren ayudarnos? ¿Les gustaría visitar este lugar En el que nos encontramos ahora? Es hermoso aquí El sol es brillante Y el clima cálido ¿Qué prefieren, chicos? ¿El verano o el invierno? ¿O quizás el otoño y la primavera? Escribe tu estación favorita en los comentarios Por ejemplo, me encanta el verano Aunque nací en invierno Así es, me gusta la calidez Y Angelina también Es muy sensible al frío A menudo se congela fácilmente Parece que ya revisé todo el parque Voy a cambiar de ubicación Vayamos a otra zona Hoy está haciendo mucho sol Así que probablemente está escondido bajo un árbol O quizás nadando en una piscina Pero creo que a los gatos no les gusta el agua Pero no estoy seguro de Cat Nap Me pregunto si le tiene miedo al agua o no De acuerdo, vamos a encontrar a Cat Nap Puedo sentirlo en mi corazón Esto es un campo de golf Hay gente jugando Probablemente no dejarían entrar a Cat Nap aquí Sin embargo, él puede atravesar cualquier valla por sí mismo Puede trepar y saltar Ay Es muy difícil encontrarlo, chicos Si tuviera un GPS encima o algo Podría encontrarlo De inmediato Desafortunadamente no tiene nada como eso Debí comprarle un collar con un GPS o algo así Así podría encontrarlo de ser neces... Oh, ahí está Puedo verlo Cat Nap, voy a acercarme con el dron Ay, rayos, saltó ¿A dónde va? Ay, no pude verlo, chicos Ese era él Ay, no Saltó desde el tejado ¿Y a dónde se fue ahora? ¿En qué dirección se fue, chicos? No logro verlo otra vez Tenía que distraerme justo en ese momento Solo me distraje por un segundo, chicos Simplemente giré hacia ustedes y la cámara El gatito se ha ido Estaba tan cerca Oh, miren, jugador está caminando por aquí Hola, jugador Bueno, él no puede verme Bien Jugador, el gatito está por aquí, cerca Rayos, no puedo comunicarme con él Bueno, tendré que seguir buscando a Cat Nap ¿Estará en este pozo? No, aquí no está Ah, veamos en este edificio abandonado Ay, ¿a dónde se fue, chicos? Por favor, rebobinen el video Y díganme en qué momento desapareció Rayos, no debí mirar en otra dirección ¿Por qué hice eso, chicos? Vamos, demonios Es terrible Bueno, sigamos teniendo esperanzas, chicos Vamos a encontrarlo ¿Qué ocurrió? El tron se detuvo por un minuto Bien, voy a volver otra vez Probablemente no vuelva a haber nada más Voy a acercar un poco Hay algunas ruinas No hay nada más detrás de esa valla Muy bien, salimos de la ciudad Ahora estamos en la cima de esta montaña Quizás desde aquí tan alto podamos distinguirlo Pero solo veo arbustos y cactus Cat Nap no está aquí Debe estar en la ciudad ¿Qué ocurre? ¿El tron no puede volar más lejos? El tron no puede seguir subiendo Hay un aeropuerto cerca Es por eso que no puede volar más alto Ni siquiera puedo avanzar Eso es lo que ocurre El tron está siendo rastreado por geolocalización con ayuda de satélites Y no me deja ir más lejos Intentaba llegar a la cima de esta montaña Pero no me deja avanzar para nada Es una pena El aeropuerto está cerca Pero está prohibido volar cerca de los aeropuertos Es peligroso Imaginen que mi tron se estrella con un avión O con alguna de sus turbinas Eso sería fatal para el avión Por eso existe esta protección Para que el tron no pueda ir más lejos Me está diciendo que debo regresar Entraste en una zona peligrosa donde vuelan aviones Muy bien, salgamos de este lugar ¡Oh! ¡Encontré a Cat Nap otra vez! ¡Está en el tejado esta vez! ¡Cat Nap! ¡Cat Nap! ¿Qué está ocurriendo? ¿No puedo controlar el tron? ¡Cat Nap! Voy a acercarme Él conoce este dron Se dará cuenta de que soy yo, papá Reimic ¿Y qué vine por él? ¿A dónde se fue? ¿Por qué el dron está girando? ¿Qué ocurre? ¿Es por un avión? Mi dron se giró y apuntó la cámara directamente hacia el avión ¿Vieron eso, chicos? El avión pasó muy cerca Literalmente pasó volando cerca de mí Pero no entiendo por qué mi dron está haciendo esas cosas ¿Se giró solo? Yo no hice nada, chicos Ay, ¿dónde está Cat Nap ahora? No entiendo qué ocurre No puedo operar el dron correctamente Ahora está avanzando por este campo Él solo ¡Vamos! ¡Regresa, dron! ¿Qué anda mal con él? ¿A dónde ha llegado el dron? Ven, no puedo hacer nada, chicos Espero que puedan verlo, chicos Le estoy dando, pero no funciona Alguien está controlando mi dron Aparentemente entré en un lugar prohibido Y ahora alguien está operando mi dron No puedo creerlo Ay, por Dios ¿Acaso voy a perder el dron? Creo que me está mostrando algunos errores aquí No estoy entendiendo nada, chicos Ay, rayos No puedo hacer nada, chicos ¿Qué debo hacer? Perdí el dron El control remoto no funciona en absoluto El dron sigue en el cielo ¿Cómo rayos lo bajo? Muy bien, chicos Logré recuperar el control del dron Ahora me está obedeciendo Muy bien Ahora debo hacer que se acerque Porque se había alejado demasiado O si no fue que alguien tomó el control, entonces Eso sucede a veces, chicos Es arriesgado volar en zonas prohibidas No lo hagan Me voy de vuelta al auto Eso fue bastante difícil Creí que no iba a volver a recuperar mi dron nunca Rayos, ¿de verdad alguien tomó el control del dron? Podría haber sido la policía o alguien más Pero logré captar la señal y la recuperé El dron está conmigo ahora Hay que seguir buscando a Katnab ¿Y ahora dónde vamos a buscar? Por andar buscando al dron lo perdí de nuevo No puede ser Ay, por Dios Debo seguir buscando a Katnab ¿Eso qué es? Esos parecen juguetes desechados ¿Por qué la gente tira basura? Si nadie vive en este lugar Entonces tiren la basura en los contenedores ¿Qué le pasa a la gente? Chicos, no ensucien el ambiente Vivimos en este planeta, es nuestro Y caminamos sobre él Arrojar un pequeño trozo de papel no parece mucho No es gran cosa, solo es un papel Quizás pienses eso Pero imagina que un millón de personas lo piense Cada uno de ellos pensará No es la gran cosa Y así habrán millones de papeles esparcidos por todo el planeta No hagan eso, chicos Para eso están los botes de basura Muy bien, chicos Ahora lo más importante es seguir buscando a Katnab Aquí hay un túnel No, no puedo verlo ahí Vaya, ¿qué es esta cosa verde enorme? Es como una oveja ¿Qué oveja tan grande? Es encantadora Quienes lo hicieron merecen elogios Ay, me distraigo Hay que encontrar a Katnab No te distraigas, Raymik Cielos, chicos Poco a poco empieza a anochecer El sol ya se ha puesto Es muy malo ¿Saben por qué? Porque no podré encontrar a Katnab en la oscuridad ¿Qué, qué, qué podré hacer si no regresa a casa? Hay partes donde está totalmente oscuro No podré ver nada allí Tengo que encontrar a Katnab Hay farolas iluminando la calle Así que por lo menos puedo ver algo Aquí hay una persona corriendo Es horrible que ya esté tan oscuro También veo piscinas Todavía puedo distinguir un poco cuando vuelo bajo Así que probablemente debería bajar mucho más Rayos, las cosas van muy mal Es muy peligroso volar bajo de noche Ay, chicos ¿Cómo pude tratar tan mal a Katnab? No puedo entenderlo Esto nunca se va a volver a repetir Uno debe aprender de sus errores Y yo definitivamente he aprendido Nunca trataré a Katnab así otra vez No lo encuentro en ningún lado Ya es de noche, chicos ¿Qué puedo hacer ahora? No lo voy a lograr Oh, Angelina está llamando Hola, Angelina ¿Tienen buenas noticias? ¿Ya lo encontraron? ¿Está en la casa? Muy bien, genial ¿Está bien? ¿Dónde lo encontraron? ¿Ya todos están allí? Oh, qué bien Ya voy de camino a casa entonces Chicos, ¿lo encontraron? ¡Ya está en casa! ¿Está con todos los demás? ¡Me voy a casa volando! Chicos, ¿alguno ha visto dónde está mi mano? No ¿No? ¿Dónde está Katnab, chicos? ¿Katnab? No, está ahí Oye, Katnab, espera Esto nunca va a tener fin ¡Katnab, detente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!